Cursos son artistas Cursos son artistas El nacimiento en su hijo El nacimiento en su pasión El nacimiento en su pasión No hay olio loco Es una oportunidad para aprender Obviamente, si me la mentada La rizada Y para ver Y ver si quiero que me me calme Amalia es la primera vez que yo compro el púlpú. Ya. Ya que amalia es el púlpú. Pero como son desconectables, dices que a ellos no les da... No, ya lo veas el púlpú. Porque yo le digo que va, le haces la... Le haces el púlpú. Amalia es el púlpú con los púlpú. Prueba, prueba. Pero para que vean lo que es, para que vean lo que es. Se siente en un loco del todo. Sí, a eso voy. Cuando yo volví a grabar, yo decía, Ay, me huele a mi miel y mi mamá. Eso es puro banano podrido. ¿Qué huele a hacer? Y yo le digo, ¿cómo será que a mí me recuerda? Esa felicidad cuando era niña. Y mi mamá dice, es un horror horrible. Y yo, no, a mí me huele a mi infancia. O sea, me huele delicioso. Ella es mi niñita de vereda. Ella es mi niñita de vereda. Ella es la salvajita. Porque ella está criada en el campo. Entonces ella saca la ciudad y ella ve una matica, pues una florecita esa que nos sompla y sale. Pero no es esa mata, sino que ella ve cualquier matica así parada. Y ella va, pues a soplarla. Porque eso hace parte, pues eso sí, a mí voy a vivir. Mi mamá es llena de eso. Entonces ella sale y es, a soplar matas. Entonces ella ve protecitas, a soplarla. Ella ve pucarrones y no es como la gente que sale de un pucarron. Lo pone y lo lleva a uno donde le corresponda. Pero una la partida que ya deja dentro del monte, la la tiene que la llevar a la mano. Porque es un salvajito. Pero es que así es. Y casi no se empieza uno con el todo. Y cuando uno se siente, cuando uno está siendo uno con el todo, les aseguro que la magia es impresionante. Porque no se siente separado de nada. Si no se siente separado de nada, se siente dueño de todo. Y eso permite generar un estado de fluidez y de fidelidad interna que ustedes no se acercan a mi marina. Porque es puro arraigamiento. ¿Sabes qué está haciendo Malia desde que salimos del curso que nos regalaste? Pues yo ya los tenía. Pues yo ya tenía todos los de los antiguos. Y ella sabe yo donde los tengo guardados. Y siempre me señalaba pues que estaban allá. Entonces yo siempre la cargaba y dejaba que ella escogiera lo que ella quisiera pues para que se bichara. Y desde que llevé el otro rosado, todos los días por la mañana, cuando ella ve que yo no estoy diciendo, va al kiosk, me señala donde están. Y yo le hago la boca. Yo, ¿qué? ¿Cómo te vayas a ver? Yo, ¿qué? Eh. Yo, ¿qué? Carada. Yo, como te vayas a ver. ¿Qué? Lo ves. Venga. Venga. Que le pase, pero le tengo que pagar y le echar a Malia. Ay, que bebé. Como plateada. Uh-huh. Maxi tenía, se la regalaron, pero pues eran juegos. Como esta piedra, pero es un imán. Uh-huh. Y Maxi las tenía cuartas y se le perdió una, eran dos imanes. Y la niña con esa piedra ahí. Donde la ve, hay problema si uno realmente en la piedra. Y se duerme con esa piedra así. Porque ella genera la conexión de las raíces. Se le cae, la dormida se le cae, y se levanta a buscar la piedra. ¿Dónde está? Haciendo raíces. Y no, no deja que se la quede. Y si usted, ella la ve allá, se queda ahí hasta... Porque el problema, hasta que le entreguen la comida. Haciendo raíces. Haciendo raíces. Muy linda. Hermosa. Haciendo raíces. Muy bien. Vivi, no la doy. Claro. Vamos a ganar a todas las regalas para ella. Solamente no me cabran, pero no se hagan. No me cabran para ti. Soy de tener que escuchar. Ah, ya. No vine, te hablaste más. Le damos el regalo de alguien. Le damos el regalo de alguien. No, no, le damos el regalo de alguien. ¿Por qué no? Diga. Yo pensé... Yo pensé que yo era la única que estaba mal. Que le hablara un minuto. No, no, no. Menos a... A nubrecita que está en el limbo. No, 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 no. ¿Qué nubrecita? Pues esa no me gusta a mí. ¡Ah! A nubes, nubes, nubes. A nubes, nubes, nubes. Nubes, nubes. Empezar a hablar, hablábamos. Pero no. Fue un mes suave. No pasa nada en el teléfono. Ni trabajo. Ni trabajo. O sea, plazo. Trababa muy tarde ya. Eso es trabajo. Bueno, que comprendiste. ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué trabajaste? ¿Qué trabajaste? ¿Qué trabajaste? No pasa nada en el teléfono. No estaba... No hice trabajo desde el teléfono de nada. Mira, es un mes. Pero la es una vez, yo lo digo. Acabas es todo el día en que lo hice. Acabas es todo el día en que lo hice. Y ahí. Pícalo. Pícalo, chato. No, pero... Como yo creo que en mi interésimiento de eso había una desanudación de la democracia. de introspección en el que estoy haciendo también el corte de lazos y prácticamente conveniente a ver si muy suave el país el país estoy dando el milagro no pero si creo que me están poniendo a prueba pero estoy esperando de que prueba de que porque no he tenido trabajo no he hecho nada entonces esta introspección y mucha quietud yo creo que es que si lo ponen a prueba a ver si si interiorizó bien a ver si si entendió si pues como lo que a uno mas duro le da se le vuelven a poner como a ver si si le acusen un examen a ver si le acusen a ver si si puede ser como de el propósito si terminado el trabajo en cualquier parte pero no se tampoco un poco un poco un poco un poco un poco un poco maravilloso si en eso vuelven y lo ponen a uno a mi el trabajo le digo que yo sé que es como si me ocurriera el conejo de yo digo como va a salir y claro en este tiempo cuando mi gente me habla que cuando me anda mal a mi me loco pero me sorprendí porque yo digo si he avanzado en alto he avanzado tanto como que siento la presión otra vez porque claro este país es medio loco que la dirección es una que que la economía es una que que los negocios me mueven y todos están ahí que vamos a hacer y yo digo que hay que moverse más que no hay que moverse más o sea yo hacía recibos de cada 2 de la mañana fin de semana me escribió el domingo un 50 mil correos y yo lo necesito a la mañana el chuchu dijo no me voy a contestar llegué 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 y le dije ah gana este le dije mañana a las 7 de la mañana con todo gusto miraré el celular le contestaré y luego me contestaré porque yo le contesto y él me contesta entonces le digo no entonces dije hoy necesitamos 90 millones y yo y así sea maravilloso entonces claro y ese día hoy 26 y el otro día hoy también son 20 y yo sí ojalá y yo no lo sé entonces entra como como que volvándole y le digo pero yo soy como como que me empiezo a sentir hasta mal la trabajadora porque digo como que no entro en el cuerpo y digo ah no si no cumplo entonces hay ventas hay ventas es más me lleva como al punto en que el tema me presiona y no me molesta como que menos quiero le dedico no quiero acabar está como la energía como en el ambiente se lo se vende no puedo esto no hay negocios pero lo peor de eso es que empiezan a presionar y apreciar lo que yo digo en los días entonces pues que quieren que hagamos o sea no yo reconozco eso y es lo que pues trae en la relación hablábamos en el grupo de ángeles el grupo 2 de ángeles que miren como a veces estamos tan ciegos y eso nos sirve mucho para sacramentar porque si se da cuenta toda la preparación del mes pasado fue puro chacramentar lo que ya hoy empezamos chacramentar y miren como la estructura mental y como a veces nos vemos tan aparte y generamos tanta separación que es el tema de las elecciones ha sido como tan tan caótico pero no llegamos a la conciencia de ver que finalmente esos seres que están ahí que son cabeza son nuestro reflejo es que son el reflejo de nuestro inconsciente si entonces empiezan a decir que uno es violador que que roba que guerrillero que abusa que no supo manejar que Bogotá que bueno que el otro es paraco que que entonces que el otro va a expropiar las fincas entonces que el otro que 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 hacía que que haya la corrupción pues tantas cosas pero no nos damos cuenta y desde el niño entonces no hay que votar por este porque si votamos si no votamos si gana este entonces nos vamos a quedar sin las cosas tranquilos pues observemos que finalmente ellos son nuestro reflejo es el inconsciente colectivo y miren si la rabia entonces el uno que fue violador y el otro entonces que caen a perfecto ahí como es que es castración química castración química los violadores y yo no se que entonces 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 dice no es que sigue este como como vamos a entregarle el país a un violador y el doctor como el amante va a caerlo para conseguir ser el reflejo de las dos polaridades que se está viviendo es la dualidad pero luego vamos a mirar que si no quieras se lo va a vivir porque somos nosotros o sea como nos enojamos y nos llenamos del miedo que porque entonces uno va a apoyar a los violadores que porque fue violador y no nos ponemos a mirar no es muy a mi veo el tema de las elecciones y me ha parecido tan impresionante es como que la primera vez que yo no estoy como enganchada y no yo ni siquiera yo tampoco y entonces como que veo eso desde la frente a los comentarios de la gente en los comportamientos como la cantidad de mensajes de miedo de un lado hacia el otro y las agresiones es increíble es impresionante por ejemplo no entiendo por ejemplo a mi ni siquiera a mi ni siquiera me llamó hasta la puerta en esos días ¡Ay! estoy cornerada yo ni siquiera lo leo me lleno y no fue un mensaje super agresivo de una señora que vivía que vive donde vivía yo antes en la frontera Sí, es que yo no soy delincuenta y yo no sé qué, pues me tocó bloqueada, porque yo me manda esto. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Están inculcándole eso a los niños. Yo ayer iba con una niña que la compañera estaba diciendo, ay, es que no me van a dar por peño, es que no me van a dar por peño, es que no me van a dar por peño. Pues, ¿por qué tienen que involucrarle a los niños con esas ideas políticas? Bueno, ¿para quién tiene su otro chapito? ¿Usted va por quién va a un capítulo? A mí lo que me parece muy interesante es, ¿cómo ve? Pues, no sé, por ejemplo, mi escondo está súper absortido por eso está. Mi escondo también. Está, nos va a perder el duque, nos van a expropiar, nos vamos a tener que ir en este país. Bueno, esto se va a volver a Venezuela y yo voy a ir, mira, te vas a tener algo. Una vez en la brega, uno va a ver, pero como si alguna vez en la vida tienen que ir a la izquierda en este país, es imposible que no varen nunca, eso no va a pasar. Y la verdad, yo no creo que se repita la historia igual nunca, porque es que no es en las mismas condiciones, no es en el mismo momento, o sea, y no es lo mismo que quiere estar igual también, pero sí pasa, o sea, ¿cuál es mi miedo? Sí, exacto, pero no pasa nada, pasa, vivámoslo, ya, porque es a lo que voy, miren cómo nos hacemos tan ciegos y cómo esa mente está en una vibración tan baja, que en primer lugar, en número uno, nos sentimos víctimas, ¿no? Y la gente se engancha con cosas que poner en internet, sin argumentos, entonces uno dijo que era un violador, entonces ya va a ser así, yo para la verdad, vamos a robar todo por eso. Es lo que dicen antes, yo en estos días amo a alguien, yo le dije, mira, yo le dije, como hace punto tan bonito, que yo le dije, pues no, yo daré bien un te confiándonos por el que sentaron en el invento, igual no los conozco, es solo un buen te confiando, ya no sé qué personas son, pero lo que sea que quede, pues de lo que nos corresponde. Yo tengo ahí, ¿no? Y el cambio es la pata, la familia que dan ni siquiera estamos seguros de cuál es mejor. Por eso, porque uno no puede, no va a parecer que hay mejor, por eso me contara, se va a cambiar todas las amas, es que el papel, la gata con todo, y yo le comentaría, sí, sí, yo les voy a dar todo su subsidio de 40 millones de pesos, tal vez. Uy, votemos por muy al menos y me votó allá y digo, mamá, era mentira, o sea, te tienen que pagar a mí. Pero por eso, es un voto de confianza y lo que yo les contó es lo que corres y lo que me fue. Lo que me emocionaba, está super chato. Ahora que, dime de dónde, sabes, yo estaba, estaba. en un chat de la familia, pues de la familia materna, ¿no? Y todos los días... Y en campaña, no, 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 no. Mostraron, pues, que Petro, con unos parámetros, yo no sé quiénes son, pero pues ando cerebrando. Era un montaje. Y era un montaje. Y entonces, entonces su primo, que, que, pues, eh, es así como, pues, más o menos como nosotros, entonces, entonces le puso, es que el día, eh, eso es un montaje, mira la foto original, yo te recomiendo que no hagas más guerra con este chat. Y el mismo por la gente es que... Y yo, ay, no, o sea, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque, mire... Pero la gente entra a pelear. Pero es que es la pelea. Es la que no hay interna. Es la saturación de información. No, y la que no hay interna. Es 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 la que no hay interna. O sea, es, es esa frustración a reconocer lo diferente en el otro. Es una angiilia en el otro. Es, o sea, es como eso, es como la magia, hasta reconocer que pronto el otro puede tener razón. o que así para mí no tenga razón, tiene su punto, porque es su forma de ver la vida, o sea, porque cada cabeza es un mundo diferente y de las cosas diferentes. Yo veo personas que ponen apoyo a Pedro o apoyado, que tal que sea, y se les llevan eso, pero sin mentirles de comentario, que es un mundo invasional, y yo no sé qué, yo diría invasional, pues, o sea, él está escribiendo invasional, y le están diciendo invasional, pues, o sea, no tiene lógica que yo ponga una opinión en un lugar que es mío, sea la que sea, y otro venga y lo ataque, o sea, para mí, tengo familia dividida, unos pequeños, otros duques, pueden contar lo que quieran, decir lo que quieran, pero es esa forma de atacar al otro, porque es diferente, porque piensa distinto, porque no puede ser mejor que mis ideas, mis pensamientos. Pero tengo una impresión de la única verdad. La impresión es como que el comportamiento es súper infantil, es mejor, pues yo pienso, Camila se corta mil veces mejor, o sea, las marcas que todo, como todos los seres de lo que son todos nuestros adultos. Eso es muy impresionante, o sea, en esos tiempos, o sea, lo peor, lo peor de todo el mundo. Pero la noticia que... Y si no, a mí, 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 a mí. Y entonces Pedro dijo, entonces si yo me posesiono, el presidente, vengo y me posesiona a México. Y yo decía, eso, pues, no, y no voy a mi casa. Y entonces igual no voy a la puerta. Y decía, es que mi hijo no se comporta así, o sea, que la mentalidad tiene esta gente. Exactamente, pero eso es el reflejo del inconsciente colectivo. O sea, qué vamos a esperarnos de tener un ser supremamente consciente, luminoso. Sí, 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 de todas maneras el inconsciente colectivo es un inconsciente que cree todavía que pueda apachurrar a través del poder, que trabaje en unión a través de la venganza. O sea, ¿cuál es el trabajo aquí? El trabajo es mirarnos a nosotros y decidir reconocer a qué es el violado. Y voy a mirar que me violo, porque yo no puedo violar a mí mismo, abusando de mí, abusando de los demás, pasando por encima de mí, pasando por encima de los demás, no reconociendo la luz del otro ni la mía. Eso es un abuso. Sí, sí. Es que nos van a expropiar. Mira usted cuántas veces hace eso con usted. Cuántas veces se desconecta de su cuerpo físico. Cuántas veces no valora lo que tiene. Cuántas veces cree que usted tiene más valor o más poder porque tiene bienes materiales o no. Es como... Pues... O sea, es el reflejo. Es el reflejo del estado interno aquí. Y no es con un fin o un propósito de juzgar. Sino que... A mí me parece demasiado valioso esto que está pasando porque es como reconocer el miedo que hay a vivir. La desconexión desde la raíz. Ese desempoderamiento es que si este gana nos va a quitar todo. Es que lo que es tuyo es tuyo. Nadie se lo puede quitar. O sea, si está integrado en ti nadie se lo puede quitar. ¿Sí? ¿Por qué creemos que si el otro piensa diferente? Así como dice Julio, entonces ya es mi enemigo. Pues que es muy bonito. Es que si usted está con él, está contra mí. Pero ¿y por qué? El hijo está con los dos. Somos amigos. Estamos aprendiendo. Me enseñan, me enseñan y me enseñan. Si no, tú tienes por qué elegir uno u otro o este o aquel. Entonces puedo aprender. Exactamente. Así es. Pero si uno realmente tuviera o todos en un inconsciente colectivo fuera más consciente colectivo. Realmente... A mí me impresiona así. En general como eres de grado, como de vuelo, rastreo de la gente en general. Como que uno ve lo que se discute en los noticieros y lo que habla a la gente. No, la falta de criterio. No, la falta de criterio. Es la falta de criterio de ver que, pues o sea, la masa es como lo que pasó con el señor del restaurante. Entonces a todo el mundo le pareció mal, entonces todo el mundo se fue contra el restaurante. Pero no vieron lo que había detrás de la situación. Entonces es como... Como ya he dicho, cuando David se enteró a la gente. Entonces todo el mundo dice, pues tirémonos por este volado. Entonces como todo el mundo dijo, eso es lo que puede pasar, entonces vámonos para allá. Pues como esa falta de decir, bueno, y que está bien para mí. Y yo también. Me gusta. Sí, pues o simplemente porque todo el mundo dijo que está mal, entonces para mí también está mal. Y el que piensa diferente, entonces ya es especificado. O sea, las personas que vendieron el restaurante, por ejemplo, tenemos un restaurante, que tiene un restaurante, que está malo, que está malo, que está malo, que está malo. Que está malo. Inhumanos. Malos seres. Ojalá de mueran. Plantón. Colcator. Pues o sea, un montón de cosas. ¿Qué es eso? Hay gente muy desocupada, hay gente que de verdad no tiene nada más para hacer que esperar a que un pobo diga vamos a hacer un acocatón y 80 pelados, peladanos, vamos a hacer un acocatón, vamos a hacer un acocatón. El shock. Es como esa falta de... sí, como de... pero no es tanto, yo digo que no es tanto la falta, somos una ciudad y un país que lo que quiere siempre es ser bueno, entonces siempre busca como, ay, no te le da la víctima, yo soy muy bueno, pero realmente no te fijas cuando uno también ha sido... Sí, sí, pero somos un pacote más afectuables. O sea, pero espero... ...por que no es como... ...los pacientes que se han ido así... ...y ser afpudenciables. Sí, y por ser afpadores ellos también nos vieron... ...no es tanto de poder, es tanto de poder... ...es tanto de poder... O sea, si por lo menos tuviéramos el centro mental para decir, ok, yo va a sentirme... ...antes de reacción a la línea, a la vez que lo que yo siento es que, ah, yo quiero esto, ok... ...ya, no hay reacción... ...porque finalmente, ¿de dónde sale la emoción? ...del estómago... ...de dónde se crea la emoción... ...del sexual... ...del sexual... ...de la estructura... ...la mente es la que codifica y comanda la emoción... ...o sea que el proceso... ...el proceso va a dónde? ...a transformar la estructura mental... ...claro, cuando esté acá... ...esto manda un comando, el centro mental manda un comando y se reacciona... ...por eso, por ejemplo, existe la fobia... ...porque en otra vida una persona la mató por una mordedura de culebra... ...entonces en esta vida hay una culebra... ...y le da un pánico y una fobia... ...pero racionalmente no sabe qué pasó... ...pero el inconsciente se manda la emoción de que corre... ...no, yo no sé... ...yo en el cuello tenía una compañera que le daba miedo a las gallinas... ...y una vez había dicho... ...y nos tocaba llevar una gallina, esta competencia de gallinas... ...y yo no sabía... ...y yo dije que tenía como metrículo... ...porque me lo imaginaba, puede ser que en la cama... ...se desmayó... ...y yo... ...no, es que le daba miedo a las gallinas... ...yo no, yo no sabía... ...pero pues era así... ...jodida, válida... ...se desmayaba, se desmayó... ...un puta puente le jodía la muerte... ...claro... ...los escrúpulos no me iba a morir, por ejemplo... ...los escrúpulos... ...los escrúpulos... ...es mi iba a morir... ...pues hay muchas, muchas... ...coditas, pero... ...los escrúpulos también... ...es uno de los... ...es uno de los... ...los dolores... ...para mí... ...yo puedo ver una cosa más asquerosa... ...y por ejemplo... ...y si... ...pienso... ...a veces me han dado crisis... ...es uno como... ...pues que está como... ...y cuando está así... ...tú no te empiezas a pensar... a todas las amigas y a los amigos, pues debilito, y el rey está con el susto, o como le dice, pues que pensaba que no había costado, a la puta que estoy muriendo. Y cuando el rey está a costar en eso, dijo que me voy a morir, y que el rey toma y me voy a morir, ni siquiera pues que salía aquí la morir joven, no, cuando esté vieja ni sepa que ya se me está abercando la hora, eso me dirá que no se lo juro, como cuando ustedes están ansiosas porque saben que a poco van a la mamá, y me da una cosa, y yo me voy a morir, que yo me voy a morir, que yo me voy a morir, pero antes pese 9 minutos, se me voy a morir, estaba bien, yo lo único que pienso es que yo soy chiquita, yo digo porque soy chiquita, yo también me considero muy infantil, pues mucho, pero si es que me voy a morir bien, y en ella para mi la vejeción, y yo digo pues, un paso a la muerte, un paso a la muerte, pero sin a ti nosotros creamos que yo es chiquita, que no me voy a morir bien, y en ella no me voy a morir, pero no me voy a morir, a la muerte es que te guardas, ay, yo, a la muerte te guardas, y en ella no me voy a morir, no, la muerte no me da miedo, a mi me ha sido la cobertad, a mi no me van a morir, pero por ella no cobertad, que cuando yo era la mama he cumplido, que ese dolor no me van a morir, que ese dolor no me va a morir, A mi no me va a morir, porque no tanto la muerte, a mi no me dijeron a morir, no me dijeron a morir con dolor, pero si me preguntan, yo dije en mi maria como justo, pero el primero de la toma ya le diré, que me ahorcabas, Pero eso siempre era algo como para el abasador. No, y en las ceremonias como me decían, te vas a morir, te vas a morir, y yo sí. Y yo, o sea, en la chupa, lo que pensaba era como, ay, me tengo que dejar a las niñas bien organizadas, esto de las niñas, eso de las niñas, eso de las niñas, ya voy para allá. No se sabe que en partes, lo que más me da miedo al tomar ya es eso. Porque ese desprendimiento, no. Dicen que cuando uno hace la toma, lo primero que, pues el primer como sentimiento, es como ese desprendimiento, que se parece entre comillas, pues como a la muerte. Ya, a mí me dijeron los desprendimientos y me voy a tomar eso. Pero yo no sé qué es lo que es, ¿no? Me es muy rico, me es muy rico. Ay sí, a ver, me es muy rico. Yo no sé, si, 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 ni si, 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 si. A mí me sabe demasiado dulce, ya sabes? A mí me sabía ... No, si, si, no, si, 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 a mí me sabía, me avisaba, me avisaba… O sea, me avisaba, me avisaba, me avisaba, me avisaba, me avisaba o me avisaba, Bueno, entonces, con todo este proceso que vivimos en este mes, quedó claro que empezamos a trabajar en chakra mental, ¿sí? Dentro de este chakra mental, los procesos más importantes que vamos a hacer, pues se asocian a la transformación de la estructura, ¿sí? Al cambio de la estructura. Y ese cambio de la estructura implica modificar patrones de pensamiento y acción, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos claro y implica un proceso bien profundo de auto-semanes que este grupo a mí me encanta porque siempre está súper conectado y sincronizado con el que nos parece demasiado hermoso y de pensamiento. Yo voy a copiar y que lo voy a hacer. Sí, ahí estamos copiando. O sea, a la parte de todo. Un proceso bien profundo de introspección que nos lleva a transformar el proceso de conducta mental, pero no había otro que la visión interna. Claro, el plenso solar. ¿Y cuál es el impacto del plenso? El plenso solar. 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 Bien, lo tenéis bien. «Lo tenéis bien», Por eso es que chakra mental nos lleva a ver patrones de conducta y esquemas de pensamiento, donde yo pienso y cómo lo otro, cómo lo expresa en el plano tierra. Porque a partir de ahí es que se genera la modificación y la transformación interna que creo que se da a través del plexo solar para transformar la emoción. Entonces es muy importante que nos empecemos a mirar durante todo este mes que viene, bueno, ya podemos empezar a tomar las goticas de chakra mental, ¿sí? Cuatro sprays, tres veces al día, durante el... Cuatro. De chakra mental tres veces al día por... Tres veces al día, cuatro horas. ¿Cuatro sprays? Por el tiempo que nos dure chakra mental. ¿Por qué es importante entonces trabajar esta parte del chakra mental? Porque el chakra mental es el primer creador, y no es la primera creación al aire etélico. Es decir, que todo lo que pasa por la mente finalmente se hace realidad. Entonces, por ejemplo, ese pensamiento ya creó esa realidad. Porque es la mental, se va el sentimiento, y él cree que es la paz jodida, y se dice, bien, estoy decido. Pero eso es lo que yo sentía. Yo sentía la mente. Esa es lo único que yo tenía que hacer para estar bien, tranquilo, era eso. A ver el pensamiento. Eso va a tomar el pensamiento. Cuando yo cambié el pensamiento. ¿Era la primera creación del tiempo? Etélica. Pues sí, como que de verdad lo sentí, no es como las personas que son excesivamente positivas que son las bestias que dicen, y que están super bien. Pero que vos dices, no, yo siento que eso es super bien. Eso se alineó. Entendí que nada de lo que estuviera afuera, nada te podía preocupar. Esas personas, cuando tú dices, a ti, a ti, a ti. Porque entonces se les nota que también viene. Pero es que yo creo que es ahí, es como un paradigma, una estructura, es una estructura. Exactamente, es una estructura. Lo que pasa es que tiene que haber una coherencia entre ese pensar y la conexión con la emoción. Y que muchas veces se demora. Todos los procesos a nivel de la mente tienen ciclos de 21 días de concentración para generar una transformación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un aspecto donde soy negativo y tengo una estructura de escasez porque pienso que nunca tengo lo suficiente, ¿sí? Yo necesito durante 21 días hacer un proceso de auto-evaluación y de auto-observación donde pueda reconocer mi expresión verbal, mi expresión corporal y mi expresión mental. Transcender la mente implica una coherencia entonces entre la emoción, entre la expresión, a través de la palabra, el pensamiento y el sentir y la acción, ¿sí? ¿Cómo conectar? Es una compromisión. Es una compromisión. ¿A mí, di, di? Exactamente. Entre pensar y sentir. Pensar, expresar, sentir y actuar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, ahí hay un proceso de transmutación y por eso se trabaja con la llama violeta a través de esa mente. ¿Cómo se hace? A través de ciclos de 21 días. Pero esos ciclos de 21 días realmente no son ciclos de 21 días, sino que pueden durar muchos más días. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, voy a trascender una estructura de escasez a nivel financiero. Financiera. Financiera, pues que es como la más fácil. Sí, la más fácil. Entonces, vamos a trascender una estructura de escasez a nivel financiero. Entonces, empiece a reconocer usted cuántas veces en el día que viene escasa. Pues solo el descendillo se está creando de escasez a nivel financiero. ¿Cómo va a transformar la estructura? Sí, entonces, preparo la noche. ¿Y cómo va a ser para sentir? Agradeciendo. 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 Diciendo. O sea, hay que interiorizar. O sea, no tengo casa propia, pero vivo en una casa grande, con mamá, que puede que te quiera. Pero la gente te va a sentir que no es propia. ¿Cómo si no fuera? Exactamente. Pues, o sea, no es propia, no es propia. Es identificar. Pues sí, no es propia, pero ¿por qué no es propia? Porque no dice en forma fe, pero en este momento es mía. Nadie me puede sacar de ahí porque yo estoy parando a nadie, pero es mía. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito inicialmente para poder sentirlo convencer a la mente? Convencérmelo. Estar en unidad. Estar en armonía con ese, con eso que me genera. Mentir que, pensar que tiene casa, mentir que tiene casa, y vivir que tiene en su casa rediscutada. Sentirse en unidad. Cuando yo estoy siempre en unidad, yo no estoy en separación. Entonces, yo sé que si esa casa es de otra persona, pero esa persona también soy yo, esa casa también es mía. Y que si le pasa algo a la casa, yo pasa en mi casa. Y no. No sé. Exactamente. Porque siempre hay muchas opciones para compartir. Pero eso no es que yo lo voy a hacer una vez. Cada vez, o sea, recuerden que son sitios de 21 días. Entonces, cada vez que yo me siento a casa, soy un ser abundante, y hago el ejercicio de realmente venderle la idea cuantas veces sea necesario en el día y por 21 días, hasta que yo ni siquiera considere una posibilidad en las fases. ¿Sí? Pero ¿cuál es la palabra que generalmente utilizamos? ¿Qué? Necesito. Y eso es desde las fases. Y eso es desde las fases. Desde el miedo a perder. Porque no me lo necesito. Ni que el te me va a perder porque no lo tiene. Porque mi vida está perdiendo. Desde las fases más pasteras, necesito. Necesito. Nada. Yo quiero. Ya es mío. Deseo. Cambiar el que necesito por el deseo. Esos son los juegos a nivel de la palabra. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tal pagar la tarjeta de crédito? ¿Qué tal? No necesito. Yo le mando a plazas o millones para pagar la tarjeta. No necesito. Deseas. Pero el dinero ya está. ¿Sabes cómo se te desconecta desde un universal? Infinito para todos. Entonces, es el momento ahí de hacerle programación. ¿Cuántas reprogramaciones tengo que hacer en el día? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias hasta que yo le transforme el sentir a esa situación. Pongamos en ejemplo la tarjeta de crédito. Hoy es el último día para pagar. ¿Yo qué voy a decir? Deseo. Deseo. Deseo que me llegue eficientemente. El dinero completo que necesito para pagar. No, que me llegue suficiente. ¿El dinero suficiente? Para. Para estar en armonía con la corporación financiera. Qué bendición. Mira qué abundancia. Vamos a aportar cuántas bebidas tiene. Al menos un solo árbol. ¿Ves? Somos supremamente abundantes. Uno, dos. En vez de arrancarse la orquilla empieza. Tres, cuatro, cinco. Tengo miles, doscientas veces. Tres, respiro. Células. Somos supremamente abundantes. Mira. Tengo tantos dientes. Tantas muelas. Tengo tantos pelitos. Ve. Super chévere. Hoy cuantos arroz desayuné. Hoy cuantos partículas de huevo comí. Hoy cuantos gramos de jugo tomé. Ve. Que no. No. Soy la clara. ¿Sí? Ay, no. Es que de verdad es abundante. ¿Cuántos pasos puedo dar? Voy a caminar. Tres. Final de luz violeta. Exhalo. Luz violeta. Transmuto. Cualquier sentimiento. Descase. Soy abundante. Pero eso es una conversación con signo y uno. Es decir como. Soy abundante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Soy abundante. Gracias, gracias, gracias. Soy abundante. Soy un centro. Pero gracias, gracias, gracias. No hay una coherencia. O sea, no es argumental. Es elevar la frecuencia vibracional de la emoción que es el proceso interno que yo tengo que trascender para generar una nueva estructura mental. Y al revés, darle un comando diferente a la mente para que la mente desde el inconsciente envíe una frecuencia de luz a esa emoción. ¿Sí? Si me hago entender, es muy importante que haya esa energía recíproca. Porque yo puedo decir mentalmente, si yo tengo una estructura de escasez, entonces yo siempre me voy a sentir pobre así me voy a ganar valor. ¿Sí? Pero yo tengo la posibilidad de transformar. Cuando esa información se vuelve una realidad emocional, el arquetipo mental se transforma. Entonces empiezan ya comandos diferentes. Pero mientras la estructura mental no se transforma, el comando va a ser difícil. ¿Sí? Entonces, en la medida en que yo modifico la estructura mental... Entra, tranquilo. En la medida en que yo modifico la estructura mental, la información emocional asciende también. Porque para yo poder generar estados coherentes positivos a nivel de la mente es, si o si necesario, tener una frecuencia de vibración elevada. ¿Por qué? Porque existen en el universo algo que se llaman dimensiones. Niveles dimensionales. ¿Sí? Primero, segundo y tercer nivel dimensional son los niveles más bajos. Los más negativos. Los que dicen como... ¡Ay no! Es tan denso. ¿Qué es esto? ¿Cierto? El nivel cuarto es el nivel como del común. Es el nivel que me da como... Me da como para pensar y conectarme con la capacidad de supervivir o sobrevivir en el mundo. ¿Sí? Del quinto al noveno son los niveles del ego espiritualizado. Obviamente hay más algo en el quinto, menos ego en el noveno. Pero es cuando los seres que ustedes se han dado cuenta que a veces hacen como procesos espirituales, pero que realmente no tienen como una conexión real, sino que... la conexión no se nota. ¿Sí? Ese es el ego espiritualizado. Cuando yo tengo una información, pero no la aplico. ¿Sí? Y del nivel diez, la dimensión diez. En adelante, la dimensión espiritual. Jesús estaba en el nivel de cincuenta. Entonces, más o menos, miren el camino que tenemos. Cuando nosotros estando en cuarto, quinto nivel de conciencia, no importa el nivel de conciencia, podemos bajar nuestra energía al nivel dos o podemos subirla al nivel diez. ¿De qué dependen los niveles dimensionales entonces? De la actitud. Estado vibracional. ¿Verdad? Del nivel vibracional. Y ese nivel vibracional solamente responsable a nosotros. ¿Sí? Entonces, comportamiento. Claro. Y el centro que estamos capaces de sostener. Ah, que miren todo el tema como se mueve ese movimiento. No se mueve ese movimiento, es muy importante. Ah, que el movimiento se mueva bien el movimiento. Que va a ponerle para abajo. Que va a ponerle para abajo. Que va a desublar su pienso. Ahí es una empresa de secciones. Ah. Ahí, ¿qué es otra vez cuando va a su nivel dimensional? Pues que se conectó con eso. Pero sí depende de lo que uno oye, de cómo se rodea, de cómo amanece. Y una pierna es como un montón de cosas que cualidad suya. A que uno sube o a. Cuando uno se conecta con esas energías, pues que están en un nivel más bajo o mayor donde uno desciende, entonces. Pero no es una situación, sino que lo que hace es que desciende en un nivel dimensional. Y entonces, si desciende en un nivel dimensional, genera coherencia, correspondencia o genera conexión con seres de esa misma vibración. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, trascender lo que estábamos hablando ahorita que era la parte de la silencio de la escasez, pues yo necesito no relacionarme con seres que están en escasez, sino tener una conciencia en prosperidad y abundancia. Pero, ¿cómo hago yo para relacionarme con seres que no tienen ese tipo de escasez? Cambiando. El valor de nivel dimensional. Porque el dinero, por ejemplo, tiene una fracacia vibracional superada. Si el dinero tiene una fracacia vibracional en 2000 hertz, yo no puedo estar en 3 hertz. O sea, ¿cuándo vas con el tab? No hay forma. Pero, ¿cómo hago yo para llegar a los 2000 hertz? Elevando mi frecuencia dimensional. ¿Y cómo la voy a elevar? modificando los arquetipos ¿cierto? a nivel de esa actitud que yo voy a modificar para provocarme un estado de satisfacción y bienestar voy a grabar aquí y ya ponemos la otra